Hola, mi nombre es Rosy, tengo 11 años y les voy a contar lo que a mí me llega. A mí me llega que haya pandilleros en mi colegio en la esquina, hora de salida y hora de recreo. Ahí en la esquina se fuman y se drogan. Eso a mí me parece mal. Las policías deben tener más seguridad en las zonas. Que haya pandilleros en la esquina de mi colegio a mí me llega.